Vamos a hacer un proyecto, a ver si nos queda, es una lijadora para el esmeril, tenemos uno que es para el taladro, pero no da la suficiente fuerza, entonces vamos a hacer un invento a ver si nos queda, si nos queda para que lo piratees, lo copees y a ver si te sirve a ti, compramos esta, este disco me imagino que es para el esmeril, pero no tengo idea para que sea esta parte, yo lo compre y lo voy a adaptar a esta madera, le vamos a poner unas pijas en esta parte de aquí, ojalá que nos funcione, para posteriormente ponerle lo que es una lija y empezar a lijar una parte que un cliente nos pidió, entonces por eso vamos a hacer este invento, para que sea un poco más rápido, a ver si nos queda, sale, yo creo que vamos vamos a empezar a poner esta parte, esta es una madera de 18 milímetros, lo vamos a adaptar aquí, lo primero que vamos a hacer es tener las herramientas correctas, pero no las llego, aquí lo que vamos a hacer es adaptar varios tornillos, varias pijas, para que sujete lo que es la madera, le vamos a poner yo creo cuatro, ¡Ahí lo que se hace! ¡Ahí lo que viene! ¡Ahí lo que viene delante! Nota la madera, la madera, la madera... ¡Ahí lo que viene! ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle 8 para que tenga mayor precisión ¡Gracias! 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 esto lo vamos a poner el sistema que creo que lo adaptamos para que y ya posteriormente vamos a ponerle lo que es tenemos que poner es que lo que pasa que las lijadoras o polidoras o las lijadoras orbitales aquí tenemos una lijadora pero esta no quita lo que es toda la parte imperfección o no rebaja entonces para esto queremos este este sistema y pues la verdad para una lijadora pues no tenemos y como ya tenemos lo que es un esmeril se nos hace fácil adaptarle este con una lija una lija te puede costar 10 pesos el cartón pues donde sea lo consigues y lo que es la madera pues un cachito de madera le das una la forma circular al tamaño de lo que es ni es el tamaño porque es un poco más grande de un disco de 4 y media sería de 5 pulgadas entonces lo vamos a poner es el resistor y después le ponemos el cartón el cartón es para que no cuando ésta se acabe no peguen lo que es madera con madera vamos a hacer lo que es presión para que esto pegue el cartón a la madera y Y ya está. Listo. Vamos a esperar a que se seque el resistor. Aquí te quiero mostrar lo que hicimos otra vez. Es uno para el taladro. También funciona bien, pero no tiene la suficiente fuerza para lo que es la lijadora. Como es el esmeril. Este también es inútil, si no tienes esmeril y nada más tienes tu taladro, le adaptamos lo que es un tornillo con dos maderas que hacemos en un procedimiento, que es el cartón y la lija. Y esto empieza a lijar. A ver si das cuenta. Vamos a ver si se ve. Se ve luego la diferencia de cuando lija a lo que no. Saleh. Adiós.